Estamos en convocatoria para profesionales actualmente realizando como la invitación a los profesionales a participar de esto. La idea es invitarlos a participar en el programa Servicio País, que es un programa que acepta jóvenes profesionales. Entonces es una buena oportunidad para ellos. La idea que ocurre durante este año es que los profesionales trabajan en comunidades y la idea de trabajar en las comunidades es como acercar un poco todos los pensamientos, el sentir de la comunidad, un poco a la realidad que se conoce en las municipalidades en todos lados y tratar de aunar fuerzas para lograr las metas que tanto la comunidad como las municipalidades en las que uno se trabaja o los lugares busca. En mi labor como quinesiólogo he trabajado con distintos grupos acá en la Comuna de San Felipe. La idea es conocer las problemáticas de salud que tienen ellos y tratar de abordarlas desde un punto de vista de autosustentabilidad de las comunidades en términos de sus problemáticas de salud, enlazándolo con lo que sería el Departamento de Salud acá en la Comuna de San Felipe. ¿Cómo lo calificaría ser una experiencia? Una experiencia muy buena, muy, muy, muy buena, una experiencia muy agradable, donde se valora mucho el trato con las personas. Es un trabajo un poco distinto, pero bien importante. La verdad, me invitaría a todos a participar del programa. El requisito que deben cumplir las personas que desean integrarse es el requisito de tener un título profesional y simplemente postular mediante internet y después viene la convocatoria abierta y después viene el proceso de selección. ¿Qué edades? La edad es desde los 20 años en adelante, o sea, desde cuando uno tiene carrera profesional, que pueden ser más o menos de los 22 años generalmente, hasta los 35 años. El proceso se define a esta altura, termina en octubre la postulación, después en noviembre viene lo que sería la entrevista grupal y después viene el proceso de selección ya más específico y en el periodo de diciembre, enero y febrero la llamada como a los profesionales que quedaron seleccionados y se les dice el lugar donde pueden realizar el programa Servicio País y ellos ven si aceptan o no.